Continuamos con este programa Infoclaxo Especial. Estamos hablando sobre este evento que se desarrolló para tratar el tema de las múltiples caras de las desigualdades, equidad y democracia en Europa y América Latina. Este fue el evento realizado la semana pasada donde una multiplicidad de panelistas dieron sus visiones pero sobre todo montaron un diálogo entre América Latina y el Caribe y Europa para pensar algunos puentes en común, algunas problemáticas comunes, algunas formas de abordar esas cuestiones de aquí en adelante y esto realmente lo hizo bien pero bien potente. Tenemos un lujazo de recibir a un amigo de la casa. Ya en muchas ocasiones hemos hablado con él. Fue integrante del comité directivo de CLACSO en la gestión anterior. Alain Basahil Rodríguez de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas de la UNICACH de México participó en la mesa de debates, recursos naturales y transición energética, retos para afrontar el cambio climático. Alain, un placer tenerte aquí en CLACSO TV. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Gustavo. Siempre un gusto estar aquí en Info CLACSO y compartir contigo y saludar a todos y a todas deseando que todos estén bien y bueno, y aportando un poco a este excepcional espacio que tú has conducido y que todos seguimos. Con mucho gusto. Muchas gracias Alain, un placer como siempre y la verdad que estuvimos escuchando el otro día tu charla y es interesante plantear las cuestiones relacionadas con recursos naturales, transición energética, cambio climático, pero en un momento muy complejo. Digo, porque mientras que investigaciones muy contundentes hablan con claridad del cambio climático, del impacto de las lógicas extractivistas, hay un sector de la ultraderecha o estas nuevas derechas o de extremas nuevas derechas que directamente niegan el cambio climático, que plantean que las lógicas, ni siquiera obviamente lo llaman extractivistas, pero que las lógicas tienen que estar en lo empresarial y que el Estado ni se tiene que involucrar en esas cuestiones. ¿Cómo se hace Alain para poner en marcha estas discusiones en el marco de estas lógicas negacionistas de algo tan claro como el cambio climático? Fíjate que uno de los puntos que justamente yo estuve subrayando en mi intervención y en el diálogo con los colegas pasaba justamente por reconocer cuál era el régimen epistemológico que hay detrás, o sea, el sistema de ideas, de conocimientos que hay detrás de estas formas de construir nuestra relación con la naturaleza. O sea, cómo la situación real de pérdida progresiva de hábitat, o sea, de pérdida de la naturaleza que vive la humanidad, es un poco opacada, invisibilizada por los grandes medios de comunicación, por el discurso que se construye sobre la naturaleza, sobre nuestra relación medial o la relación medial del ser humano con sus propios hábitats, con el hábitat y con los recursos y la forma en que se enmascara esa gestión de los recursos de manera extractivista, desigual e inequitativa. Y creo que ahí radica una de las trabas, digamos, uno de los regímenes que tenemos que deconstruir. La forma en que los medios manipulan o construyen un discurso sobre la naturaleza, como si esta fuera ajena, fuera un reservorio eterno de recursos, no fuera un espacio de vida propia, dentro de un modelo dominante de conocimientos de la modernidad, es quizás uno de los temas que más tenemos que seguir discutiendo, porque detrás de cada información, no solo sobre un recurso o los medios de vida fundamentales como la propiedad de la tierra o el agua misma, tan vital para todos y con tantos procesos de muerte, no solo biológica y química, sino también cultural, o sea, la eutrofización del agua es un proceso que no solo podemos explicar de manera química por el enriquecimiento excesivo de minerales, sino también porque culturalmente hemos concebido al agua en términos de algo que sabemos que es imprescindible para la vida, pero que al mismo tiempo nos cuidamos, desechamos, contaminamos permanentemente y en ese sentido la propia acción del hombre, la propia acción antrópica es la responsable de ese deterioro, de esa precarización y hasta el secuestro de muchas veces del agua, en la medida en que también se privatiza, en la medida en que también el acceso y se prioriza los servicios de agua, no tanto para la población misma, sino para los grandes regadíos de campos de cultivos, de cultivos excesivos que consumen excesiva cantidad de agua y en ese sentido toda la política pública también, lejos de privilegiar el cuidado de un bien común fundamental para la reproducción misma de la vida se convierte en un bien privatizable, por tanto comercial y es ahí donde empiezan a tejerse las grandes desigualdades en cuanto al acceso al agua. En muchas de nuestras ciudades la distribución de agua se hace, primero no tenemos agua segura y agua de calidad y segundo se hace por tandeos, o sea a veces un día a la semana, dos días a la semana o por horas durante los distintos días. Ese sistema de tandeos habla también de las formas de gestión y administración y también las mismas ciudades cada vez se irresponsabilizan más, cada vez cumplen menos ciertos protocolos para tratar todas las aguas negras, no todas las aguas que desechamos y que terminamos vertiendo a los ríos y que en ese sentido terminan contaminando esos ríos, las lagunas y todos los sistemas hidrológicos, digamos, de determinadas cuencas. Es importantísimo que construyamos entre todos una discusión responsable, una discusión donde el conocimiento de las propias comunidades, de los propios pueblos, de los propios habitantes de determinadas regiones sea fundamental, sea dinamizado y que los medios construyan también un discurso donde la responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente, nuestra responsabilidad ante estos cambios climáticos y los impactos reales que está causando, que está causando esta pérdida de biodiversidad, esta degradación y este agotamiento de los recursos naturales, sea una prioridad y no un discurso que justifique acciones que terminan siendo depredadoras. En ese mismo sentido sabemos bien que la desigualdad, la desigualdad se expresa de muchas maneras en medio de relaciones asimétricas, en diversos contextos donde generalmente las antologías locales del agua son negadas, son desconocidas, son, vamos a decirlo así, ninguneadas por los discursos mediáticos, por discursos dominantes que tienen detrás generalmente intereses privados. Y es fundamental porque ante la pérdida de medios de vida fundamentales, pues la población se ve en muchas comunidades obligadas a una superexplotación de los propios medios y los propios espacios de hábitat. Hay ejemplos, muchos colegas que han documentado en nuestra región, no solo la situación con la crisis de agua, sino también con la pérdida de masa forestal, la pérdida de los bosques, en la medida en que la leña, por ejemplo, es el combustible, el necesario, imprescindible para poder mantener los comales o los fogones de las casas encendidos, y eso implica que también se sobreexplote en medio inmediato de los entornos de familias más pobres. Entonces, el círculo vicioso sobre el que giramos, en la medida en que condiciones de vida precarias, de pobreza y demás, obligan a aprovechar todo lo posible del entorno, también genera una pérdida de hábitat, también participa de esa misma lógica. Y eso forma parte de las lógicas del fascismo ambiental, que fue otra de las cosas que estuvimos discutiendo. A ver, si nos puedes aclarar un poco eso, ¿cómo es ese término? ¿Qué implica? Después te voy a preguntar algo de Chiapas, concretamente. Pues, mira, cuando hablamos de racismo ambiental, justamente tenemos que pensar en cómo en la estructura de nuestras sociedades se distribuye desigualmente los impactos por la destrucción y la contaminación ambiental, ¿no? Hay que mirar desde cómo la misma vulnerabilidad social se incentiva, se acelera, por una discriminación muchas veces institucionalizada que se da desde las políticas públicas y también porque se acentúa una desprotección ante la degradación medioambiental que no alcanza a modular esas políticas, que no alcanzan a reconfigurar. Y en ese sentido me refiero al círculo vicioso, ¿no? Donde depredación, degradación, contaminación y desposición de recursos están en relación con los propios procesos de inmiseración, de empobrecimiento y con los despojos también, ¿no? Y la propia marginación. Es una lógica que, como ya sabemos, pasa por esa ecuación que en las políticas públicas es la dominante, donde se privatizan las ganancias y terminan socializándose las pérdidas y las consecuencias negativas, ¿no? El racismo ambiental obviamente también es interseccional y se da entre habitantes de la ciudad y sus periferias, entre los habitantes de la ciudad y las zonas rurales, se da entre población también indígena y no indígena, se da más entre población femenina, entre poblaciones afrodescendientes, y por eso discutir sobre el racismo ambiental es una cuestión importantísima cuando queremos hablar de impactos o de cómo está incidiendo todo el cambio climático en la calidad de vida de distintos habitantes en distintos lugares, ¿no? Se da no solo con el agua, se da también con el aire, se da con la tierra misma y el empobrecimiento de las condiciones de la tierra. Y lo más interesante es que no tenemos plena conciencia, ¿no? De este debate sobre la importancia de los servicios ambientales que brindan muchas comunidades, que brindan los ecosistemas y ahí es donde hay que anclar nuestra discusión. Evidentemente hay muchas inequidades en la distribución de los ingresos y los recursos y en el acceso a bienes y servicios que están regulados por el mercado, los alimentos también es otro excelente ejemplo, y ahí se tejen temas de tramas de la desigualdad y hay una falta de reconocimiento que quizás es lo más grave, una falta de reconocimiento muy grande de los conocimientos y de las prácticas que desde otras ontologías y otras epistemologías pueden permitir y exploran y tienen elementos para una sustentabilidad que son generalmente invisibilizados, ¿no? Esta mirada más sobre la pluralidad y una negación de esa pluralidad y de la diversidad, ese reconocimiento va acompañado de una falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos y de la propia naturaleza para el acceso a una vida justa y digna, ¿no? Alain, mientras te escuchaba el otro día, digo, qué interesante que nos puedas contar específicamente qué es lo que sucede en Chiapas, donde tú vives, en donde entiendo que la dimensión del cambio climático no tiene que venir ningún político de extrema derecha a decir que no existe porque ustedes la viven en carne propia, digo, es concreto y real que ya el cambio climático impactó de tal manera en esa región donde hay pérdida de ríos, hay pérdida de arroyos en el marco del cambio del clima, Alain. Justamente en la mesa, al comparar distintos territorios de América Latina y del Caribe, hablábamos de esta paradoja extraordinaria de la gran riqueza de recursos, por un lado, de recursos naturales y por otro, de la gran pobreza. Esta condena, digamos, es casi una condena en el sentido de vivir en territorios, en hábitats extraordinariamente ricos, por ejemplo, recursos como el agua y recursos forestales y demás y poblaciones con unos niveles de pobreza extremadamente grandes comparativamente con otras regiones de México, incluso de todo el país. Y en ese sentido, esa paradoja nos habla claramente también de las complejidades que trae, por ejemplo, en las temporadas de lluvias, el caso de los desastres socionaturales, las lluvias extremas, los cambios en los regímenes de la sequía, ese solapamiento, abigarramiento que se está dando entre las estaciones que demoran, que se han desfasado, que se atrasan, que también influyen en los tiempos de la cosecha y determinan los cambios también en la posibilidad de la polinización misma, por tanto, de que la floración se constituya en una etapa importante y se atrasa a eso porque las lluvias y porque la polinización, la propia migración de las aves, las abejas y demás, ha ido cambiando. Entonces, sí estamos ante, ante circunstancias en las que emergen fenómenos nuevos como los propios procesos de desertificación en territorios en los que había abundante agua, abundante flora y fauna y los procesos de tala indiscriminada y de explotación de recursos de manera indiscriminada conlleva también a que aparezcan zonas de paisajes que prácticamente nos están llevando a, que pueden ser comparados con los desiertos, ¿no? Entonces tenemos esta complejidad de territorios en los que la población urbana también crece mucho de manera exponencial durante los últimos 50, 60 años viene creciendo y hay poca capacidad desde las, desde las políticas del Estado de responder a esos crecimientos, hay poca capacidad de planeación, al mismo tiempo emerge y se desarrolla la agricultura extensiva que requiere grandes cantidades de agua, de productos determinados como la propia palma, la soya, como tú conoces y otros cultivos que requieren gran cantidad de agua, te pongo un ejemplo el aguacate que lleva a que el agua sea también un bien escaso que debe procurarse a distancia, que debe procurarse a distancias cada vez más profundas, o sea, con pozos de la perforación de pozos y eso también va terminando con un daño a la propia capacidad de recarga de los mantos freáticos, etcétera. En fin, que hay un debate muy complejo que nos está también situando en unas coordenadas nuevas que sí, Europa, por ejemplo, en la perspectiva comparada que tratamos de desarrollar durante el evento está muy preocupada con desfosilizar su matriz energética, pero sabemos que ese proceso está acompañado de procesos de capitalización y obviamente de capitalización y nuevas colonizaciones, de neocolonizaciones y de transferencias de costos al tercer mundo. Ahí hablábamos también no solo de las disputas por el agua dulce, sino de las disputas por nuevas materiales, por nuevas energías, como el propio litio. Pero en medio de ese horizonte, digamos, de estos procesos de crecimiento de economías del despojo y de pérdida de hábitat, también sabemos que hay una lucha por los movimientos sociales latinoamericanos y por muchos sectores comunitarios por enfocarse hacia nuevas transiciones ecosociales de manera más compleja y de manera también radical, ¿no? Y colocando la vida en el centro, poniendo el respeto a la vida, el respeto a la naturaleza y fomentando nuevas articulaciones, nuevas mediaciones políticos-culturales para tratar justamente de sostener esas tramas de la vida y de potenciarlas. Y en ese sentido hablamos del papel de los movimientos sociales en defensa de la tierra, del territorio, del agua, de la madre tierra como hábitat y defensa de estos como comunidades de vida. Y al mismo tiempo que hablábamos del racismo ambiental y de cómo se estaba produciendo ese fenómeno en nuestra región con varios ejemplos, también hablábamos de los derechos, de la lucha por los derechos y la justicia medioambiental y cómo los movimientos sociales en su crítica al antropocentrismo y a ese narcisismo digamos del ser humano en nombre de cuya soberanía la naturaleza es objeto de posesión infinita y de profanación, cómo también hay la lucha por nuevos derechos, por instituir nuevos derechos y ahí es donde los movimientos sociales no solo se están quedando en un plano de denuncia sino también de articulación de respuestas territoriales, de respuestas locales que potencien esas transiciones esas transiciones ecosociales radicales con justicia ¿no? Alain, en todo este camino me queda el patrón de pensar que es difícil pensar en democracia sin justicia ambiental que complicado es como trocar y pensar que la democracia va por un lado pero si no existe una justicia ambiental si no existe evitar las lógicas extractivistas ¿no? Exactamente es uno de los ejes con los que tenemos que pensar la democracia en nuestro mundo si queremos pensar en justicia económica en equidad social y en equilibrio ambiental si queremos tener responsabilidad con las futuras generaciones o sea que exista una justicia intergeneracional la ética de una responsabilidad compartida y diferenciada es fundamental así como el compromiso ecosocial para ir dando esos giros esos giros transicionales que evidentemente son ineludibles son impostergables y que requieren de compromisos políticos pero también de acciones concretas de acciones individuales y de acciones colectivas concretas porque es evidente que la actual política de cambio climático es enormemente insuficiente y que está contribuyendo a una transferencia de costos hacia el tercer mundo y está fomentando nuevos modelos de acumulación que nuevamente suponen una neocolonización de nuestros territorios de nuestros recursos naturales y ello se acentúa la vulnerabilidad los procesos de despobrecimiento y la vulnerabilidad de las poblaciones en nuestros territorios Alain por último y agradeciéndote enormemente por esta charla con Claxo TV digo ¿cómo se está viendo a la distancia los fenómenos de las derechas desde México digo estamos a las puertas de una segunda vuelta electoral en la República Argentina donde uno de los candidatos plantea cuestiones en contra del cambio climático reivindicaciones de los procesos dictatoriales y de persecución y de desaparición de gente de las últimas dictaduras latinoamericanas digo ¿cuál es tu mirada a distancia de este fenómeno y de la posibilidad que un personaje como Javier Milley se pueda transformar en presidente de la República Argentina? Mira todos estamos extremadamente preocupados todos estamos pensando en estas realidades situaciones emergentes en la que la complejidad de los desafíos de nuestras sociedades está alcanzando explicaciones que movilizan un montón de emociones un montón de sentimientos bajo una muy baja reflexividad bajo una discusión dominada generalmente por pensamientos como el económico por pensamientos como el de los propios periodistas desde los medios de comunicación con esquemas que sintetizan explicaciones que simplifican la complejidad misma de la realidad que vivimos y evidentemente estamos ante fenómenos de verdaderos propuestas que son retrocesos históricos para nuestra región pensar esos procesos como retrocesos históricos como reversiones históricas no es nuevo no es raro para las ciencias sociales en general sin embargo no deja de ser sorprendente que rocemos con discusiones que parecían que nuestras sociedades habían superado en sus grandes procesos históricos de respuesta de desafíos de pensar las democracias de construcciones democráticas y resulta que nos enfrentamos a espacios donde lejos de pensar en la innovación en los nuevos desafíos de innovar socialmente en los nuevos desafíos de avanzar en la profundización de la calidad de nuestras democracias en la calidad de nuestros vínculos como sociedad y de pensar en sociedades cada vez más justas más equitativas sociedades más igualitarias nos encontramos ante propuestas de sociedad que justifican la jerarquización que justifican las inequidades que justifican la explotación ilimitada de los recursos naturales del medio ambiente que justifican los procesos de acumulación de unas élites o por tanto la división cada vez mayor la fragmentación cada vez mayor de nuestras sociedades porque eso supone que mayor acumulación en menos manos va a suponer más transferencia de costos para la gran mayoría de la población y por tanto también mayores desajustes mayor injusticia social mayor inequidad mayores bolsas de pobreza y en ese sentido más conflictividad también social latente entonces la polarización de nuestras sociedades en términos de su estructura social se opera también discursivamente desde los proyectos ideológicos que están detrás de estas visiones de sociedad que en el fondo están jugando a manipular los sentimientos de frustración los sentimientos de injusticia con determinados gobiernos de signos que tampoco cumplieron las promesas los que prometieron que tampoco avanzaron en el desarrollo de una agenda donde fuera la democracia vivida colectivamente con la participación de todos y donde el debate público se enriqueciera con múltiples perspectivas respetando la voz de toda la población entonces aquí estamos ante procesos en los que ya no solo se forcluye la naturaleza o sea se niega la voz de los otros de la madre tierra como nuestra alteridad de la que formamos parte sino que se niega la voz de muchos actores pensando por ellos con propuestas y soluciones salomónicas que están negando finalmente la posibilidad de que todos aportemos a unas sociedades mejores yo creo que ese es el desafío que tenemos como academia como ciencias sociales como ciudadanos en general tenemos que aportar más elementos que aporten a la reflexión no dejando el debate ni en manos de políticos que pretenden ser innovadores con viejas fórmulas que ya el siglo XX superó en nombre de nuevos totalitarismos en nombre de respuestas totalitarias de respuestas que bajo fundamentos incluso conservadores y místicos o de cierta con énfasis milenaristas incluso o mesiánicos terminan reduciendo la complejidad de las discusiones sobre cómo innovar y encontrar soluciones a los problemas de nuestra sociedad entonces el debate es mucho más complejo que las simples fórmulas y el debate pasa porque todos asumamos nuestra responsabilidad nuestras cuotas de responsabilidad esa responsabilidad que compartimos pero que de manera diferente tenemos que ir desarrollando asumiendola desde nuestros roles de nuestros papeles por una sociedad que sea capaz de dirimir donde realmente hay horizontes de futuro horizontes de sentido que nos movilicen a todos para bien para ser mejores personas para una sociedad realmente más igualitaria más fraterna más feliz y no para sociedades que sobre la base de la negación misma de la ciencia o de discursos salvacionistas muy caricaturescos que terminen llevándonos a sociedades que retrocedan uno o dos siglos en términos de la calidad de sus democracias de sus formas de convivencia y que impidan incluso la consolidación o el desarrollo de procesos de institucionalización de la vida democrática que se han ido construyendo con mucho esfuerzo y con mucha sangre y con mucha lucha también en las calles entonces hay que asumir compartidamente un diálogo un diálogo que resitúe un horizonte de sentido que nos convoque a todos que nos una nuevamente a todos en la suma aún con nuestras diferencias con nuestras diferentes posiciones políticas ideológicas y demás como debe ser en la diversidad que somos respetando a todos y no negando posiciones lecturas o epistemologías otras y eso lo tenemos que construir entre todos como un compromiso como un compromiso con la democracia y con la vida con la vida misma porque la vida también es la que está en juego en muchos de estos discursos que justifican en nombre de unos ideales inertes acciones que nada que pueden significar que perdamos en lugar de ganar y que nuestras sociedades tengan que pasar nuevamente 20 o 30 años para reconstruirse hacia adelante cuando lo que debíamos estar es luchando y concretando un respeto soberano por la vida por la naturaleza y por todos y por la vida y la vida digna de todos y todas no una vida para ser explotada sino una vida digna para ser vivida Alain clarísimo y central te vamos a poner en Argentina en pantallas en diferentes lugares para ver el impacto que genera porque fue súper claro súper central y me parece que aparte esa mirada desde afuera te permite abordar con mucha claridad el fenómeno que no es solamente en la República Argentina sino que es un fenómeno más general gracias por el encuentro un placer volver a verte aquí en el Infoclaxo sabemos que a veces sinceramente dar entrevistas no es el lugar que más te gusta pero por eso agradecemos especialmente más que nunca la deferencia de hablar con nosotros y ayudarnos a reflexionar un rato sobre estas cuestiones centrales gracias Alain muchas gracias a ti Gustavo un fuerte abrazo a todos Alain Basahil Rodríguez estuvo aquí con nosotros clarísimo en el marco también del análisis regional de nuestra América nosotros separamos y seguimos con el Infoclaxo ¡Gracias!